información en vivo y luego que el juez Raúl Justiniano suspendiera ayer la audiencia del pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini por la trama de corrupción en el sector vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo se está retomando hace algunos minutos. Hay que recordar que el magistrado precisó ayer que la audiencia continuaría hoy y en ella la fiscalía debería exponer los elementos de imputación y la evidencia para cada uno de los investigados. Vamos a escuchar. Hoy día solamente van a ver el tema de Sada Goray, lo que es imputación y los elementos de convicción. Lo que ha argumentado la fiscalía es que Mauricio Fernandini estaba actualizando su visa, estaba tramitando la actualización de su visa y que eso representaría un peligro de fuga. ¿Cómo responde usted a ello? Esto lo vamos a responder el día que nos toca. Si es que lo ha puesto como un elemento de convicción, lo veremos en el momento de la audiencia. Esas fueron las declaraciones del abogado Nicolás antes de que iniciara la audiencia, pero repetimos que la audiencia ya inició hace aproximadamente 10 minutos. Está programada para las 10 de la mañana. Vamos a escuchar en vivo lo que está sucediendo en estos momentos en la sala penal. El juez a cargo es el juez Raúl Justiniano. Fundamento 7.5 en la página 142 atribuye responsabilidad penal contra Pedro Gary Arroyo Marquina por la presunta comisión del delito contra la administración pública, colusión agravada, prescrito en el artículo 384, primer y tercer párrafo, numeral 2, al caer la conducta sobre programas con fines asistenciales de apoyo o inclusión o desarrollo. Me estoy refiriendo al código penal. Entonces, señor juez, este es el punto de partida para que se genere, en todo caso para que se pueda preservar el derecho de defensa. Y ello también a la luz de lo que establece la casación 704-2015, asco, en el fundamento vigésimo segundo, señor juez. En esta casación, lo que la Corte Suprema en buenas cuentas señala es que se tiene que garantizar el derecho de defensa con la puesta en conocimiento de la formalización de investigación preparatoria a efectos de que las defensas puedan advertir el marco de imputación y este no pueda variar en la audiencia de prisión preventiva. Pero también, señor juez, y es algo que me resulta preocupante porque la defensa del investigado Gaviria Johansson ha señalado que están coordinando con los demás abogados el debate respecto de la imputación que tenga que realizar. Sin embargo, hasta donde este Ministerio Público ha tenido conocimientos, el abogado de la defensa de Gaviria Johansson, señor juez, pese de que vuestro despacho le ha otorgado un día y medio adicional para que formule las oposiciones pertinentes, este no ha aludido a la imputación que este Ministerio Público ha postulado. Y también es preocupante este tema de las coordinaciones entre abogados, lo cual en todo caso dejaría constancia, señor juez, ya que cada abogado ha plasmado, y por eso es que el Ministerio Público, al momento de requerir la prisión preventiva, ha señalado que previamente se corra traslado todos los puntos por el cual se va a debatir. Sin embargo, en audiencias se genera este tipo de incidencias que más bien está generando retardo a la audiencia. Señor juez, es imposible que se pueda llevar a cabo una audiencia, o en la audiencia de prisión preventiva, señor juez, se genere el debate respecto de los hechos y de la imputación, e incluso de la calificación jurídica. No lo dice el Ministerio Público, lo dice, señor juez, el máximo ente del Poder Judicial, esto es la Corte Suprema de Justicia de la República, la primera sala penal transitoria en la casación 704-2015-PASCO, en el fundamento 24.1, establece lo siguiente, dice la casación, de ninguna manera constituye el objeto de debate el estudio de las proposiciones fácticas y la calificación jurídica para pretender su variación por un tipo penal que no fue considerado por el representante del Ministerio Público. En este caso, perdón, el fundamento vigésimo primero. Esta formulación de imputación concreta es responsabilidad exclusiva del fiscal, no es objeto de discusión en audiencia. Y señor juez, ello también, en concordancia con lo que establece el acuerdo plenario... Es parte de la audiencia que se viene realizando contra Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Agoray. Hay que recordar que la solicitud preventiva también alcanza al prófugo Luis Mesones Odar, ex gerente general de Marca Group y ex esposo de Sada Agoray, así como a Pedro Arroyo Martina, ex presidente del Fondo de Vivienda, y a Roger Gaviria Johansson, ex director del Fondo de Vivienda. Es una audiencia que se había suspendido ayer, incluso en dos ocasiones, finalmente se ha retomado hoy, y vamos a ver si hay una nueva solución o si se continúa de largo hasta que el juez pueda emitir una resolución. Éxitos en Lima 95.5, la voz integratoria.